Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Hoy, amigos, hemos visitado el estadio de Cerezo. ¿Por qué vinimos acá? Porque para ver el partido de fútbol. Fútbol japonés. Bueno, antes de ver el fútbol, antes de ver el partido, vamos a ver cómo van a reaccionar a pisco chileno. Bueno, traigo un pisco que se llama pausa, pisco reservado, dice, que tiene 40 grados. Así que vamos a ver cómo van a reaccionar los japoneses a pisco chileno reservado. ¡Kanpai! ¡Canpai! 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 Lo siento. ¿Qué tequila? Tequila más de más lejos. ¡De qué tequila por 2000,000! ¿Qué tiene ese resultado? En un poco de hierar. Ahora, vamos a empezar. Vamos a rigurar. ¿Por qué me explica? ¿Por qué es esto? Justa, du die, primero. Es un parque de Nante de Chile. ¿Qué más que tiene en un broche? Tiene un broche más que muy racontaje ¿A dónde? ¿Quién es solo un broche? ¿No hay que más? ¡Sus para saber si tiene un broche! ¿Alguna mejor! ¿Has hecho un Pedro de una búlma? ¿Descabe si? ¡Suscríbete! ¿Entendido? ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Losenos podemos ir a 40! ¡Los translated! ¡Los vamos a comer! ¡Los vamos a comer! ¡Los vamos a comer! ¡Es como será el país de NBalah! ¡Más no es mejor! ¡Más no es más allá de NBbuto que sea el país fino a la ciudad! ¡Más no es lo que sea el país que hay como el país! ¡Más no es así que algún día! ¡Más no es así! ¡Más no es así! ¡Más no es así! ¿Por qué la gente se tiene el país? ¿Quién te gusta? Es de Oaxaca. ¿Quién te gusta el jugador? Todos. ¿Puedes beber un poco? Sí, voy a comer. ¿Qué es lo que? Es un poco suave. ¿Puedes ver el gusto? Sí. Vamos a ver. Espera. ¿No? ¿Puedes ver? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Pues no es lo que sea? ¿Puja? ¿Puja que es un poco? ¿Puja que es nuestra forma? ¿Puja que es nuestra forma, ¿Puja bien? ¿Por qué? ¿Puja y sí? ¿Por qué es mi olor en algo tan fácil? ¿Puja que es nuestra plaza. ¿Puja que sea una hora que sea? Un trompo. ¡Holvis. ¡Holvis! ¡Holvis! ¡Tu... ¡¿ you cobré? Um, la otra vez con el mismo... ¿Quieres serés así? ¿R??? ¿Crees que se usen? ¿Por qué at7? ¿Por qué no te voy a pensar? ¿por qué es lo que es menos? No, no. 到底 en... ¿ equaliz? al ón es un huevido ¿estás bien? Y ahorita como es tan fácil ¿albo exigir? Bueno... ¡Losinees freshwater Network ¿ aptitud... ¿No? ¿No hay alguien que se ha visto en la llama? ¿Hace mucho que ha visto? ¿No? 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 ¿Qué es el aroma? Tequila Tequila, ¿qué es el aroma? Entonces, ¿qué es el aroma? ¿Qué es esto? ¿Qué es el aroma? ¿Qué es el aroma de alcohado? Alcohado es 40 calorías Aún es el aroma de alcohado Como en el aroma de alcohado, es súper bueno ¿Cómo hacerse el barro? No, 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 no. ¿Cómo es lo que daño? ¿Annie es lo que quiera? ¿Dónde esto? ¿Dónde el barro de la comida? Chiri es una de las cosas de coelas y la comida. ¡Pisco! Es dulce. ¡muchas! 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 ¡Esec semaines! ¡Pensamos! Chayura ¡Eso es muy bueno! ¿Qué es esto? Esa es la cola, pero no es muy bueno. ¿Qué es? ¿Eso es muy bueno? ¿Eso es la cola? ¿Es la cola de sal? ¿Es más bueno? No es más bueno. ¿Eso es la cola de sal? Sí, es más bueno. ¡Muchas gracias! ¿Puedes verlo con los japoneses? ¿Qué es lo que se llama? ¿Yuga? ¡Yuga! ¡Rento! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Muchas gracias! ¡Bisco y Coca-Cola! ¡Bisco y Coca-Cola! ¡Bisco y Coca-Cola! ¡Bisco! ¡Claro! Todos tienen que ver que lo que hayan. Este o es una bebida. ¡Visco es de Mosca. ¿Es posible que es de Obo? Es de白 hudas. Pero es como una escada de vino. No me voy a tener que tener una sola. ¿Puedo tener que beber una sola vez? ¿Estará? así que es 40 ¿Pensado? ¿Los chermis? No, 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 no. Chermis de ver que sea que sea que sea...